La materia La actriz de desarrollo capitalista ha ido consolidando a través de su particular forma de organizar la fuerza de trabajo, la desigual distribución de la riqueza, el ánimo de lucro, de crecimiento y de expansión infinita. Una idea de progreso que fue dejando de lado al ser humano y a la naturaleza. El imperio de las cosas convertidas en mercancías hizo del ser humano y de la naturaleza objetos sin ningún valor fuera del mercado. El progreso fue tergiversado como una acumulación de cosas y de propiedades que dotarían de algún sentido al ser humano, que por sí mismo no valdría nada. En este desprecio del ser humano y de la naturaleza, se fue despreciando la vida. Pero el valor de la vida, del ser humano y la naturaleza, no puede estar asignado solo por el precio que tienen dentro del mercado. El valor de la vida no tiene precio. Y la conciencia de ese valor nos hace responsables del cuidado y del buen trato que nos damos a nosotros mismos y que damos a la naturaleza. No ya como un recurso económico, sino como el sustento fundamental donde ocurre la vida. La cooperativa Jardín Azuayo, en consonancia con las ideas más progresistas que ha dado la humanidad. Y que para sorpresa de muchos han tenido origen en el corazón mismo de los pueblos del mundo, de los pueblos andinos, rinde tributo a la vida bajo la lectura del Suma Kausai. En este breve recorrido por los verdaderos tesoros de nuestro territorio amazónico, tesoros de vida, de esperanza y de futuro. Visitamos cascadas, ríos y montañas, sectores donde converge el milagro de la vida, lugares donde se puede aún intuir la verdadera sabiduría, sospechar la escala valorativa de pueblos milenarios que construyeron su existencia en la armonía y el respeto por la tierra y sus seres, e indagar en la interpretación del mundo superior de la utopía. Te invitamos a emprender con nosotros este recorrido. La región oriental del Ecuador, y particularmente de la provincia de Morona, Santiago, alberga maravillas. Como enamorados de esta belleza natural, cantamos al jardín de flores y juncos animados, dominio del amor y sus eternos resplandores. Empezamos la aventura en compañía de nuestro guía, Adrián Chirap, joven emprendedor, descendiente del gran pueblo shuar que luego de una experiencia migratoria por España, decide volver a su tierra para educar y compartir los secretos de la selva a quienes se adentran en su espesor y su verdura. Con gran emoción, llegamos a las Cuevas de la Dolorosa, ubicadas a unos 20 kilómetros de la ciudad. Comenzamos el camino por un sendero que atraviesa varias fincas dedicadas a la ganadería, que en alguna medida ya han modificado la flora y fauna del lugar. Sin embargo, aún se conservan varios tipos de árboles y de flores, de tamaños y formas singulares. Y ya adentrados en la montaña, el sonido de un arroyo nos da la bienvenida. Y más allá, una cascada cristalina nos da la ocasión de escuchar a nuestro guía sobre las costumbres de los pueblos ancestrales que habitaron esta región. Nuestros mayores o algunos mayores en esta época todavía siguen manteniendo nuestras tradiciones. En este caso, al llegar a una cascada, siempre todos los Shuar se anunciaban ante la cascada. Y la forma de anunciarse era con un grito... ¡Uuuh! ¡Ey! Era con un grito de aviso, para que así la cascada no se enoje y no nos absorba nuestra energía. Y de esta manera nosotros nos manifestábamos a la cascada que estamos presentes. Como ustedes se pueden dar cuenta, o dejo a perspectiva de cada quien, ven que a veces la cascada como que va tomando más vuelo, o el agua va alzándose más. Esto es porque no nos hemos anunciado y la cascada está enojada con nosotros. Asimismo, nuestros mayores, cuando hacían el ritual de la tzansa, venían a las cascadas a purificarse, a limpiarse la sangre de sus enemigos, o de los guerreros a quienes han quitado la vida. E inmediatamente procedían a hacer la reducción de cabezas o la tzansa. Llegamos a la cueva donde nos aguardaba la campana. Una formación rocosa natural, bautizada así por los lugareños. En la cueva, la oscuridad fue dando paso a un mundo desconocido. Una mezcla de temor y curiosidad nos invadía mientras nos adentrábamos al corazón de la tierra. A 30 minutos, encontramos a la araña escorpión, poseedora de una forma difícil de imaginar. Nuestro guía nos conducía a la campana mientras el túnel se iba estrechando. Al final, seguimos avanzando, sorteando los obstáculos del camino. Pero el día no terminaba. La tarde lanzó su primera edición de Golondrinas, anunciando la nueva política del tiempo, cuando llegamos a las cascadas de las Culebrillas, poseedoras de una caída de agua de más de 30 metros de alto, con las condiciones ideales para ser un temerario descenso. ¡Gracias! 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 para conocer la imponente cascada de Chibiaza. Estamos en el Cantón Limón Indanza, en la parroquia Santa Susana de Chibiaza. En este momento estamos visitando la cascada de Santa Susana de Chibiaza, un lugar bastante paradisíaco y muy bonito realmente. Un poco de frío, tal vez con un poco de temor, porque estamos bajo dos grandes piedras, y bueno, disfrutando de la naturaleza y de este hermoso paisaje, aunque con un poco de lluvia, pero estamos disfrutando mucho. Luego, nos dirigimos hacia uno de los vestigios arqueológicos más interesantes que posee nuestro país, los petroglifos del Catasho, piedras sagradas poseedoras de un lenguaje mítico, de una estética inmemorial que nos retrotrae al prodigioso reencuentro del origen. No se tiene una versión exacta de la antigüedad de ellos, pero más o menos podía decir que tiene unas 3.500 a 4.000 años de antigüedad. Los petroglifos del Catasho están ubicados a tan solo 30 minutos de limón. La Junta Parroquial y el Colegio Indanza se han esforzado por hacer una recopilación de todos los dibujos que adornan estas inmensas piedras inmemoriales, pero su conservación requiere la decisión clara de invertir en la cultura y la memoria de nuestros pueblos. Estos petroglifos se distribuyen a lo largo de la ladera del Catasho, llegando incluso a tener rocas talladas en las orillas del río Indanza, junto al sector de Campo Alegre, un estupendo sector cuidado por la comunidad para la realización de fiestas locales y momentos de esparcimiento con los pobladores del cantón. Al llegar a Campo Alegre, nos esperaba el paso del río en un medio de transporte muy particular, una tarabita manual, que de paso nos recordó la utilidad del trabajo en equipo, la eficacia de compartir esfuerzos. Invitarles para que visiten todo lo que acaban de ver, esto es Campo Alegre, como les explicaba en el momento, toda esta parte que vemos en la planicie es para acampar con las carpas. El día de fiesta que nosotros tenemos, dedicamos uno exclusivo para el campamento. El campamento comprende dos días, un día sábado, todo lo que es acampado, y el día domingo la guianza a los petrogrifos, las zonas que tenemos acá. Continuando con este espléndido recorrido, llegamos a las Cascadas Sagradas de Copal, que año tras año son visitadas por incontables fieles y devotos de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Nuestro pequeño guía nos llevó directamente donde el agua todavía acontece entre las vertientes naturales y nos provoca suspirar. 45 minutos hacemos a la gruta de Santa Elena, de ahí media hora a la gruta, o sea, a la Cascada Santo Domingo. Refiriéndose a la gruta, la agüita es bendita, esa agüita se va, se bañan, hay un lodito también al fondito de la poza que lo rascan los peregrinos y eso se pone en las partes afectadas y se curan. La experiencia nos abrió el apetito y encontramos un pequeño comedor de la comunidad, donde su amable propietario nos invitó a probar un plato singular, la guatusa. Hola, mi nombre es Mauro Cedillo, de profesión chef, estudié en el CECAF, vivo acá en Copal, en la parte del oriente. Acá la comida es comida sana, comida limpia, comida típica del lugar. Llegamos a Asunción del Cantón Sucúa, allí nos esperaba Ángel Bisuma, guía de este paraíso natural, donde pudimos presenciar las tres maravillosas cascadas de Quintiapanqui. Una moradora del sector nos cuenta la historia de las mismas. La boa existía Quintiapanqui, era la boa cuando veía a la gente, cuando entraban a la gente en las cascadas, se oscurecía y le hacía tiniebla. Quedaba oscuro cuando se hacía de noche y ya empezaba a comer a la gente. Entonces, honor a eso, nosotros le hemos puesto Quintiapanqui. La primera cascada se llama Kizarenza, la segunda cascada es Panza. Esta cascada de acá se llama, la tercera se llama Saunza. Me siento contento y alegre de verlos a ustedes aquí. Y es por eso que hemos venido aquí en las cascadas Quintiapanqui, para que puedan conocer y ver lo que es la naturaleza. Así pues, todos compartir lo que es un mundo, un mundo shuar, donde habitamos en la provincia de Morona, Santiago. Igual invito a toda la gente que venga y disfrute de este maravilloso mundo. Mundo. Ángel Bisuma nos dio la bienvenida tradicional en su hogar, donde también pudimos disfrutar los deliciosos ayampacos y el baile típico. Mundo. 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 Finalizamos el recorrido en la Cueva de los Murciélagos. Mundo. 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 términos más respetuosos a la vida y al ser humano. ¡Gracias por ver el video!